¡Hola! Soy Anita de Anita Anita y el día de hoy les traigo este maquillaje que sí, de nuevo es en tonos rosas pero esta vez es solamente con productos de la marca Wet n Wild ya que como ustedes saben, estos productos son productos de farmacia y la verdad es que son muy económicos y muchos de estos productos son muy buenos y otros no tanto pero si ustedes quieren ver como hice yo este maquillaje, sigan viendo el video vamos a comenzar con este maquillaje y lo primero que estoy utilizando es este cuarteto de correcciones utilizando principalmente el color verde para tapar todas esas manchitas que son rojas o cicatrices de mi acné también voy a estar utilizando un poco el color morado y para iluminar debajo de mis ojos el iluminador que tiene un poco de destellos vamos a difuminar todo esto con la esponjita de Real Technique y no quiero que se borre por completo solamente quiero que no quede tan pastoso la base que estoy utilizando es la de Photo Focus en el tono Bronze Beige y la voy a estar aplicando a toquecitos sobre todo mi rostro y voy a comenzar a difuminarla con una brochita tipo Kabuki después voy a pasar a aplicar una segunda capa para de esta forma obtener una mayor cobertura y de nueva forma la difumino con la brochita ahora vamos a brincarnos a los contornos y voy a estar utilizando este de la marca Cushion y lo voy a estar aplicando debajo de mis mejillas también un poco por mi barbilla, frente y un poco en la nariz para después difuminarlo con la misma brochita que viene en este producto el Cushion vamos a difuminarlo muy bien para que no se nos vayan a quedar esas manchitas y la verdad es que este contorno me encantó creo que es el único tono que tienen en este cafecito para contorno ahora vamos a brincarnos al corrector estoy utilizando también este de la marca Foro Focus de Wet n' Wild lo voy a estar aplicando debajo de mis ojos, nariz, en la frente y un poco en el arco de cupido y lo voy a estar difuminando con la esponjita de Real Technique y la verdad es que es una manera súper fácil de difuminar este corrector estoy enamorada de él creo que es uno de mis favoritos últimamente ya que deja una cobertura completa pero a la vez se siente muy liviana ahora vamos a brincarnos al iluminador y voy a estar utilizando también los Cushion Highlighter y lo voy a estar aplicando arriba en el huesito de mis pómulos y también voy a poner un poquitito en el arco de cupido de igual forma voy a estar difuminando con la misma esponjita y también se difumina con muchísima facilidad vamos a sellar todos estos maquillajes líquidos con el polvo Foro Focus también y vamos a aplicarlo sobre todo nuestro rostro pero la verdad es que este polvo no me convenció por completo ya que no siento que tome nada de producto y siento que me sirvió un poco para sellar pero no lo necesario como para sellar, sellar con este dúo de corrector e iluminador voy a estar remarcando el contorno que me había hecho anteriormente lo voy a estar sellando y haciendo que esta forma se note un poquito más en las mismas áreas donde habíamos aplicado anteriormente nuestro contorno ahora voy a pasar a hacer mi ceja con la pomada de Milani y regreso con las sombras utilizando esta sombra color cafecito clarito para utilizarla como sombra de transición la voy a aplicar solamente como que en la cuenca de mi ojo y después regreso con una sombra rosita brillante y la voy a estar aplicando en el almendra de mi ojo estas sombras van a servir como base para este look después tomaré una sombra como tipo guindita o rosita muy fuerte y la voy a estar aplicando en la cuenca de mi ojo difuminando muy bien hacia adentro y también la voy a pasar un poco por el lagrimal exterior, el de abajito me regreso una sombra vainilla y la voy a estar aplicando debajo de mi ceja solamente para limpiar el área ahora nos brincamos a la sombra estrella y es este pigmento rosado de la marca también Wet n Wild que es como glitter y la vamos a estar aplicando en el almendra del ojo a toquecitos la verdad es que es muy fácil de aplicarlo ya que tiene una consistencia como mojadita como si incluyera un poco de pegamento y solamente lo voy a estar poniendo a toquecitos y poquito a barriditas perdónenme porque se desenfoca un poco la cámara después de esto vamos a brincarnos al delineador y también es de la marca Wet n Wild como tipo plumón y lo voy a estar aplicando a toquecitos ya que es un poco difícil trabajar encima de la sombra anterior y lo voy a estar aplicando poco a poquito y lo voy a sellar después con una sombra negra ahora enchinando las pestañas y colocándome las pestañas porque ustedes lo pidieron lo haré aquí frente a cámara para que vean que la verdad es que batallo un poquito en hacerlas pero siempre dejo secar un poco el pegamento ya sea que le sople o me ponga a hacer alguna otra cosita en aproximadamente un minuto así que aprovecho a ponerme máscara en las pestañas inferiores solamente y después ya regreso y me coloco las pestañas las pego lo más que pueda a mi línea natural de las pestañas poco a poquito y si como que dejándonos momentitos sin mover la mano para que de esta forma se quede más bien pegadita trato de no mover mucho mis ojos en aproximadamente el próximo minuto para que de esta forma no se me vayan a mover las pestañas y después me voy a brincar entonces al iluminador y voy a estar aplicando este en el tono Precious Petals y lo voy a estar aplicando en el lagrimal de mi ojo para de esta manera traer un poco más de luz a mi mirada y un poquito debajo de la ceja regreso con el Rimmel en mis pestañas inferiores y nos vamos a brincar ahora al rubor utilizando este rubor que es como en tipo hombre así un degradado de color rosa o un morado y lo voy a estar aplicando en mis mejillas y regresándome al iluminador que lo voy a estar aplicando donde había aplicado el cushion solamente para darle un poco más de brillo y la verdad que este iluminador me encanta estoy completamente enamorada de sus destellos voy a pasarme ahora sí a aplicar Rimmel en las pestañas postizas para que se unan con mis pestañas naturales y ahora vámonos a los labios con este labial de cushion que como pueden ver es un poquito complicado sacar el producto ya que solamente tiene un pequeño orificio y hay que hacer mucha mucha presión para que el producto salga y después lo voy a estar aplicando en mis labios con mucho cuidado para no salirme más allá de la línea natural y por último voy a ponerle un toquito de iluminador a mi arco de cupido para que de esta forma se defina un poquito más mis labios y listo, el maquillaje ha quedado terminado y bien como pueden darse cuenta este es el maquillaje que yo logré con la mayoría de los productos de Wet n Wild unos que otros no son de esa marca ya que no tengo toda la línea de Wet n Wild y este video no es patrocinado por la marca es patrocinado por el bolsillo de mi esposo Carlos ya que todas estas son compritas que fui haciendo poco a poco y ya cuando vi que tenía una cantidad ya considerable de productos de la marca dije ¿por qué no? vamos a hacer un maquillaje con lo más que se pueda de puro producto Wet n Wild y bueno ese fue el resultado voy a hablarles un poquito ahora de lo que me parecieron estos productos así rapidito para que este video no se haga tan largo vamos a comenzar con esta paleta de correctores de color me gustó, tiene una buena pigmentación pensé que iba a estar como muy clarita que no iba a tener tanta cobertura pero la verdad es que para el precio tiene una cobertura excelente me costó $3.99 y la verdad es que utilicé los cuatro aunque el blanco tiene como destellos de brillo no me había dado cuenta yo de eso y déjenme les muestro aquí a ver si se puede ver tiene destellos brillosos al momento que lo difuminas te queda como brilli como si fuera brillantina pero igual me gustó porque es como para iluminar entonces de hecho dice iluminador y todos me gustaron sí se los recomiendo me gustó esta paleta la siguiente es la base y la base la verdad es que batallé como tres ocasiones tuve que comprar la base y cambiarla ya que no latinaba mi tono pero por fin encontré mi tono y este es el beige bronze es el que me quedó mejor a mí al menos eso es lo que yo siento y aunque pudieron darse cuenta tuve que utilizar dos capas ya que su cobertura no es muy pesada así que con dos capitas tuve como que ya una cobertura un poquito mejorcita ya con un poquito más de cobertura para mis imperfecciones al igual que no me las tapó por completo el siguiente es el corrector fascinada con el corrector me encantó casi siempre batallo yo con los correctores o los siento demasiado espesos o muy ligeros este me gustó tiene excelente cobertura no me recalcó los poritos ni las líneas debajo de mi ojo me encantó y el precio también 3.99 de estos ya les había hablado en un video anterior y si ustedes no los han visto les voy a dejar aquí arribita el link del video al igual que en la cajita de descripción y la verdad les doy completamente un 10 del iluminador ustedes ya me han visto muchísimas veces en muchos videos hablar sobre él me encanta no hay nada más que decir que me encanta esta pequeña paletita de contorno que trae un iluminador y pues un contorno la verdad no lo utilizo mucho el contorno sí está bien aunque siento que no pigmenta mucho para mi gusto y el iluminador siento que también está como muy oscuro para mi color de piel y siento que no hace nada siento como si fuera un polvo con un poco de color no con un poco de iluminador este la verdad no no me gusta este no lo volvería a comprar todo lo demás hasta el momento de este rubor que es el ombre blush también se los mostré en el video que les comento este le doy como que un 5 tal vez no lo volvería a comprar siento que no tiene como que los colores que en verdad me gustan pero sí hizo bien su trabajo me dio el reflejito rosita moradito que estaba buscando así que pues sí le damos un 5 esta sombra que es la que traigo son súper baratas y económicas estas las compré en Walgreens ya hace tiempo y de hecho las agarré en promoción en especial me costaron 2 por 1 dólar o sea están súper económicas lo único que sí es como que se sienten como si estuvieran hechos a base de vaselina y se sienten un poco pegajosas en el párpado y no hay forma de cómo sellarlas porque si las sellas le quitas el brillo de la sombra pero la verdad es que puedes trabajar bien con ellas no me quejo sí me ha gustado de las veces que la he utilizado y la seguiría utilizando y sí tal vez la seguiría comprando también para maquillajes de fantasía para toquecitos si me gusta por el precio vale la pena tenerlas la verdad que sí el polvo del polvo que les puedo decir el polvo hasta ahorita no me gustó de hecho no sé si a lo mejor no me llegó no compré un polvo muy bueno porque siento que le doy brochazo y no quita nada de polvo de hecho le paso el dedo y tampoco siento que agarre nada de polvo de hecho siento que tiene como como que se manchó de esas veces como que le pones algo mojado y se seca y ya no puedes utilizar el producto entonces como que no me gustó más no sé por qué pasó eso tendría que seguir viendo qué fue lo que pasó y pues según esta línea es la photo focus hace que tu rostro retrate bien con y sin flash y creo que por último espero que no se me esté pasando nada espero yo es de labial cushion que también se los mostré en el video que les comento de las compras acumuladas y si me gustó pero la verdad se me hace muy complicado al momento de estarlo aplicando por el tipo de esponjita que tiene que es redonda entonces como que es muy difícil de poder delinear tus labios y si me hizo batallar un poco pero el color me gusta este no te promete nada no promete que se te queden los labios de hecho vean si se transfiere un poco pero el color si me gusta no se sienten mis labios resecos se nota un poquito resequedad pero no lo siento resecos no lo volveré a comprar simplemente por el tipo de aplicador que tiene bueno creo que si ya fue todo espero no se me haya pasado nada espero que este video les haya gustado y si fue así no olviden apoyarme con un like eso me motiva a seguir haciendo contenido para ustedes al igual que déjenme saber aquí abajo en los comentarios que es lo que les pareció este video y que consejos tienen para próximos videos yo soy toda oídos y trato de complacerlas en todo al igual que contestarles siempre sus comentarios siempre estoy muy al pendiente de ello y si les gusta este canal les invito a que se suscriban aquí abajito en el botón de suscribirse y le den click a la campanita para que no se pierdan ninguno de los videos ya que en este canal estoy subiendo videos los días lunes y viernes pero también de vez en cuando habrá un pilón por ahí que será los días miércoles y para que no se los pierdan denle click en la campanita y así les van a notificar que hay video nuevo en el canal bueno chicas muchas gracias por ver este video espero les haya gustado en verdad y si se animan a hacer estas recreaciones les invito a que me manden fotito a mis redes sociales instagram facebook snapchat y twitter a cualquiera de esas si ustedes me mandan su fotito yo voy a estar ahí dándoles un like bueno chicas ahora si me despido de ustedes nos estamos viendo en un próximo video bye 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 Gracias por ver el video.